Quisiera ser muy breve, sin dejar de referirme a dos cuestiones que hoy me resultan de especial relevancia. Primero, la detención precoz y la atención temprana, que tiene que ser atendidos convenientemente. Y por eso, hoy pido a las autoridades que no escatimen recursos ni trabajo para que nos ayuden en la tarea de alertar sobre lo importante que resulta en reconocer los síntomas del autismo cuanto antes, para actuar lo más rápido posible. Nos comprometemos a ayudar en esta tarea. El autismo habla, se manifiesta y nosotros tenemos que escucharle. Y en segundo lugar, quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas e instituciones que hoy han recibido un reconocimiento, en especial a Egracia Hidalgo, que como secretaria de Estado tiene una agenda tan complicada que sabemos de su sincero esfuerzo por acompañarnos. Gracias al testimonio de todos ellos, vamos consiguiendo, despacio, aunque sin pausa, los objetivos que como colectivos nos hemos marcado. Y porque representan cada uno de ellos a muchas personas que cada día, desde sus trabajos y desde su voluntariado, nos dan una lección de generosidad, profesionalidad y compromiso social. Por supuesto, no puedo terminar mi discurso sin daros un abrazo a todas las personas con autismo que hoy estáis aquí participando, porque habéis demostrado que hoy celebramos que todos juntos podemos pasar un rato fantástico y de participación, de juego, de buen humor y de compañerismo. En este momento de profunda crisis debemos estar más vigilantes y activos que nunca para que los logros alcanzados no se vean puestos en riesgo. Escuchemos el autismo, escuchemos sus necesidades, escuchemos a las familias, a las profesionales, a las asociaciones, a los gobernantes, escuchemos y prestemos atención. En el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, alcemos la voz. Muchas gracias a todos. Gracias.